profecías del fin el principio del reino el panorama profético para el entendimiento final de la realidad mundial descubre la verdad detrás del fin del mundo se ven nobles y cultos pero esto sólo es un disfraz si observamos sus acciones encontraremos guerra destrucción odio muerte caos y miseria estas entidades son lucifer y es necesario que la gente despierte para no caer en su trampa es importante tener en cuenta que estamos viviendo en una realidad y no podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor satanás camina junto a nosotros y la iglesia está en peligro de ser sumida en el terror y la duda la profecía indica que todas las iglesias son de lucifer incluyendo el cristianismo que cero hectáreas sido transformado en una religión vaticanista sin la verdadera sabiduría de cristo la iglesia está fracturada y cada vez más personas están abriendo los ojos ante la verdad cuando llegue el apocalipsis el fuego y el humo caerán del cielo y el agua de los océanos se convertirá en vapor debido al cambio de eje planetario la gente correrá en busca de respuestas pero las iglesias no podrán brindarlas los curas y sacerdotes se quedarán sin feligreses y nadie se preocupará por el ritual o la eucaristía la iglesia ya está fracturada y está perdiendo su influencia en la sociedad es importante despertarse y abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde la corteza terrestre es nuestro hogar pero hay un espacio escondido en su interior una corteza interna donde la rebelión extraterrestre se refugió hace millones de años allí se encuentran sus bases centrales de operación donde se han creado armas y se ha manipulado el adn con el objetivo de establecer un nuevo orden mundial con el anticristo como líder único durante mucho tiempo estas bases han planificado su estrategia y cuando las bombas nucleares exploten acelerarán el cumplimiento de otra profecía se dice que el eje de la tierra se moverá como un borracho dando tumbos y rompiendo las rodillas de atlas lo que provocará una torsión entre las cortezas y el núcleo destruyendo todo lo que se encuentra dentro de la tierra la rebelión extraterrestre morirá para siempre al mismo tiempo en la superficie no será fácil ya que este cambio en el eje planetario causará un terremoto sin precedentes en la humanidad la escala de richter es insuficiente para medir la intensidad de este movimiento jesús profetizó que no quedará piedra sobre piedra y esto se debe a que él conoce el cambio planetario y los arcángeles tienen la potestad de mover el eje terrestre sin embargo muchas personas no han comprendido los símbolos del apocalipsis por lo tanto no pueden ver las profecías incrustadas en ellos es importante estudiar esta información para comprender la verdad detrás de estos misterios el apocalipsis es un libro que ha sido traducido y estudiado por muchas generaciones y que continúa siendo un tema de gran interés y controversia hasta el día de hoy uno de los pasajes más interesantes y aterradores es aquel en el que se menciona a un ángel de pie en el sol miguel que advierte a los ángeles en los cuatro puntos cardinales de la tierra que no dañen la tierra el mar o los árboles esto se interpreta como un cambio en el eje terrestre un evento que se dirige a destruir la rebelión hasta que los 144.000 siervos de dios hayan sido sellados diferentes profecías mencionan que cuando este evento ocurra el mapa terrestre cambiará drásticamente los océanos se levantarán y arrasarán las ciudades y las principales bases del nuevo orden mundial Inglaterra se hundirá totalmente Italia quedará destruida y Israel será completamente inundado primero por los árabes que cobrarán su venganza sobre los judíos durante 45 generaciones Daniel clarifica en su profecía de las 70 semanas lo que sucederá con el pueblo elegido de dios que será exterminado tanto por un movimiento terrestre como por su propio hermano la guerra mundial que se espera también se interrumpirá debido al movimiento geológico sorprendente y millones de personas se envidiarán a los muertos en un panorama de angustia miseria y ruinas los hijos de las estrellas aparecerán en el horizonte de la tierra y cuando la gente abatida por la oscuridad espere un nuevo cielo ese será el nuevo cielo que llegará pero dónde quedarán los supervivientes en medio de toda esta destrucción la profecía de jesús en mateo 12 y 42 y lucas 11 y 31 menciona que la reina del sur se levantará en esta generación o con esta generación y la condenará hablando del pueblo elegido de dios que fue elegido por satanás haciéndose pasar por dios en el planeta al examinar los frutos milenarios o históricos de ese pueblo en contra de la humanidad terrestre se puede entender quiénes son en realidad y el porqué de su destrucción inaudita y final la profecía de la reina del sur ha sido transmitida a través de los siglos como un mensaje de esperanza para aquellos que buscan la verdad según la profecía la reina del sur proveniente de los confines de la tierra condenará a aquellos que han sido guiados por las falsas enseñanzas de salomón el símbolo de la sabiduría judía pero qué sucederá con todas las teorías e ideas que han sido aceptadas como verdaderas durante siglos marx y su comunismo que ha matado a millones de personas smith y su capitalismo que ha esclavizado a los hombres por un papel sin valor y darwin y su teoría de la evolución serán puestos en duda y finalmente caerán en ruinas la reina del sur representa la sabiduría original de nuestros pueblos ancestrales cuyo conocimiento ha sobrevivido a todos los hechos a pesar de la colonización y la opresión este conocimiento es la verdad original que ha sido mantenida viva a lo largo de los siglos y es el que finalmente triunfará sobre las falsas enseñanzas de salomón la verdad es que estas teorías son sólo falacias mentiras y engaños que sucumbirán paulatinamente a medida que la gente se acerque a la comprensión de la verdad la sabiduría original es la verdadera sabiduría y es en la reina del sur donde se encuentra su posición más fuerte este mensaje es un llamado a la humanidad para que abra sus ojos y su mente a la verdad original y a la sabiduría ancestral es un llamado a rechazar las falsas enseñanzas y a buscar la verdad en la sabiduría original de nuestros pueblos ancestrales la reina del sur es un lugar donde la sabiduría florece y donde la verdad prevalece y es a ella a la que debemos acudir en busca de la verdad y la sabiduría original la sabiduría milenaria ha sido heredada por aquellos que se han interesado en resucitarla según una profecía final mis enseñanzas no se perderán más en el tiempo y no sufrirán más olvido la profecía del padre eterno es la que vive en todos los hombres de américa del sur que como remanente final sobreviven a todo esto gracias a la aplicación exacta de estos conocimientos esta sabiduría es superior a la de salomón y es la de cristo aquellos que sobreviven a la guerra y el cambio de eje planetario son los que han rescatado y resucitado la sabiduría de cristo es necesario ser tajante y entender que nadie sobrevivirá sin la sabiduría de cristo no se trata de religiones ya que jesús nunca fue una religión sino el poder del origen llamado verbo encarnado en un hombre que con obra y palabra enseñó la naturaleza humana de lo que somos al haber perdido esta sabiduría debemos recuperarla practicándola amándonos los unos a los otros como cristo nos amó y comprendiendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene fe como la semilla de mostaza el conocimiento de quién es cristo es lo que garantiza la supervivencia es importante ayudar a los demás servir y conocer quién es el dios impostor de esta tierra cristo es el poder la inteligencia la fuerza el dios que creó todo mediante el verbo y que nos dijo en jesús vosotros sois dioses y mayores cosas que estas que yo hago vosotros haréis este conocimiento es fundamental para la supervivencia en este momento crucial de la historia hay una voz de alerta que se está elevando sobre los acontecimientos futuros del mundo y es la sabiduría de la reina del sur todos aquellos que quieran sobrevivir a los eventos previstos en estas profecías deben tener un conocimiento profundo de la verdad américa del sur incluyendo países como argentina colombia ecuador perú venezuela bolivia chile paraguay uruguay y brasil será vista como el granero y futuro del mundo si las personas no se mudan a esta región no sobrevivirán a la guerra nuclear o al cambio de eje terrestre hay lugares especiales en américa del sur que tendrán un clima ideal para la agricultura después del cambio de eje planetario además verán un regreso al gigantismo en los alimentos incluyendo frutas y verduras de tamaños colosales esto será una ayuda para combatir el hambre en el mundo además de agua árboles y tierra fértil hay personas con amplios corazones y conocimientos que se han preparado para recibir a muchas personas de todo el mundo